Por las cosas de la edad, por dudar de mi verdad, te fuiste ayer Dejaste mis brazos en el amanecer, ahora cuentan por ahí, que cambiaste hasta tu forma de vestir Que a alguien adornas con tu sonreír Ya no me mandes decir, que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde, si quieres volverme a ver, invéntame Y obligar que te ame como yo Construye con sus sueños mi existir Hazle sentir, lo que ni te gustó Invéntame, y dale como mío un beso a él A ver si se te riza igual a pie Invéntame, inventa lo que un día pudimos ser Ya no me mandes decir, que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde, si quieres volverme a ver, invéntame Y obligar a que te ame como yo Construye con sus sueños mi existir Hazle sentir, lo que ni te gustó Invéntame, invéntame, inventa lo que un día pudimos ser Invéntame, inventa lo que un día pudimos ser